Bueno, este proyecto es institucional, empezamos siendo un proyecto de jornada extendida. Desde el Ministerio estaba la posibilidad de presentar un proyecto de innovación escolar y lo fuimos pensando en distintas áreas. Entonces, salió, digamos, medio como si no lo hubiésemos planeado, desde las ciencias y desde el arte, implementando la tecnología. Las chicas les van a contar, las chicas de ciencias, de ellas qué aportaron a este proyecto y bueno, desde el arte y la tecnología. Hola, buen día. Bueno, yo soy Mariela Dalmaso, soy la maestra de sexto A y estoy a cargo de jornada extendida ciencias en quinto y sexto. Bueno, yo, buenos días, soy Mercedes Albornoz, también de sexto B, turno tarde y estoy encargada del área de ciencias en cuarto y quinto grado. Bueno, en este proyecto, desde el área de ciencias, fuimos los encargados de recaudar toda la información para poder seguir con la otra parte del proyecto. Exacto. Iniciamos a principio de año, este año, y fuimos, o sea, investigamos con los chicos, estuvimos visitando las instalaciones. Lo que se hizo fue recopilar toda la información que teníamos dentro de la escuela, ver fotos, ver las actas y bueno, todo eso le llevó curiosidad a los niños y bueno, y de ahí fuimos haciendo después varios... distintas actividades, como visitar la escuela, porque en realidad era mostrarles las fotos y decirles, bueno, esta era la escuela antes, esta es la escuela ahora, pero bueno, era interesante de que los chicos lo pudieran experimentar, ver y los cambios que había. Y aparte, a pesar de que los chicos son de acá del pueblo, muchos no sabían o no conocían las instalaciones en donde había empezado a funcionar la escuela, y así que bueno, fue una experiencia muy linda. Además, hubo como muchos padres que también aportaron, porque fueron exalumnos de la escuela que también se encontraron muy motivados por esto. Por ejemplo, con cuarto grado nosotros empezamos a hacer entrevistas a los exalumnos, bueno, con Quinto Colaseño, que trabajamos en conjunto, digamos, se hizo entrevistas a exdocentes, que ya están jubiladas, así que también eso nos llevó mucha motivación, el reencuentro con ellas, que ellas nos puedan contar sus experiencias. Fue muy lindo también, que cuando fuimos a visitarla, hubo unos señores que nos acompañaron, el señor Nancy Sposetti nos acompaña, o Mónica Figueroa también, porque es como que nos contaron en primera persona cómo funcionaba la escuela, y la verdad que fue una experiencia muy linda. También tuvimos entrevista al chico que... Pero antes de eso tuvimos la entrevista a la primera directora titular, que bueno, también fue de la parte de sexto grado que el señor trabajó, que también fue algo motivador, porque tenemos a su nieto, que es alumno de sexto grado, el Bautista Gudiño, así que también para él fue algo lindo, digamos, la experiencia. La verdad que todas las personas que participaron en la entrevista fueron con muy buena predisposición. A los chicos les interesó muchísimo, los chicos armaron las encuestas que iban a hacer en las clases de ciencias, con sus propios intereses y sus propias inquietudes que tenían con respecto a cada uno de los docentes, y se generó un diálogo muy interesante. Muy fluido, sí. Sí, en esta etapa, digamos, se reconstruyó la historia de la escuela, que no la teníamos tan clara, porque la mayoría de los docentes que estamos ahora en la escuela tenemos poco tiempo en la escuela, tres, cuatro años, entonces fue bueno para todos, digamos, conectarnos con la identidad propia de la escuela. Y además dejar un registro digital, que hay veces el papel se pierde con el tiempo, los antecedentes, y lo digital que queda ya en el sistema subido, ya tiene más un registro, también pueden acceder, digamos, otras personas fuera de la institución, y ahí también sumar también datos que eso ha llevado también a recopilar todo lo que han podido... Claro, las chicas desde la ciencia recopilaron los datos, y los profesores de educación artística armaron desde el arte y desde la tecnología, con toda esa información, construyeron otras cosas. Este proyecto fue muy importante, porque uno presentaba el proyecto que tenía determinados lineamientos, no era la presentación de cualquier forma, había un formato específico que bajaba del ministerio, y lo presentamos, y no todos los proyectos que se presentaron los eligió el ministerio para llevarlos a cabo. Una vez que el proyecto fue elegido, después también tenía determinados pasos para seguir, porque este proyecto acredita horas de formación también. Entonces, es como que estás poniendo en práctica, pero te estás capacitando a la vez. Y en eso tuvo mucho que ver la señora Eugenia y el profe Gonzalo en el armado del proyecto, porque era muy específico y, digamos, bastante difícil de poderlo presentar en el formato que quería. Claro, y te quería preguntar con respecto cuáles eran las condiciones del proyecto. En este caso eligieron la historia de la escuela, pero ¿cuáles eran, digamos, las otras opciones? Innovación educativa. Entonces, ¿cómo con esto que se hace todos los días, se podía innovar? Y entonces allí es donde tienen el pie los profes de arte. La parte artística de la capitán. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Pérez, soy la profe de educación artística. Bueno, yo soy Gonzalo Zanoni, el profe de música. Y tecnología, también. Y bueno, así diría un poco de la parte tecnológica. Bien. La idea en esto de los proyectos innovadores que proponía el gobierno para este año era justamente eso, que innovar no sea algo, crear algo que no esté inventado, sino darle una vuelta de rosca a eso que ya sabemos. Pero a ver, ¿con qué herramientas? Entonces, lo innovador de nosotros es que es la primera vez que se trabaja de esta manera en formato proyecto, en primer lugar, porque se podría haber trabajado en taller, se podría haber trabajado a modo de secuencia, como venimos trabajando. Entonces, eso ya implica un plus. El proyecto nos guía hacia un camino. El de nosotros es un modelo de gestión. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, la escuela fundante de esa gestión es esta, la referencia es la primera en el pueblo a trabajar en este formato, impulsado desde la educación artística. Ayudado con la ciencia y complementado con la tecnología. No es que la tecnología es una herramienta más, sino va a caminar al lado. Y eso es lo novedoso. Por eso el método inductivo del aprendizaje, donde los chicos son los propios protagonistas. A ver, eso cotidiano de nosotros, sí, la escuelita que hagan el barrio de jacuzzi, hacerlo extraordinario. Guau, esto es la escuela que nos lleva a estar donde estamos. Entonces, eso, después, a su vez, ese aprendizaje que no quede solo en un hecho histórico, intergeneracional, sino que se ha llevado a algo que ellos manejan cotidianamente, como son las plataformas de videojuegos. Y ahí es donde nosotros involucramos. Sí, el videojuego es la producción final de los chicos, pero tienen que saber la historia para que ese personaje viva en esta escuela, porque todos están hechos en la escuela. De hecho, hay algunos que, no sé si te pasa el profe Gonza o la señora Marisa, donde los patios de la escuela no son nuestro patio, entonces si el personaje cae ahí, pierde una vida. Entonces, estaba ahí todo creado por ellos. Claro, qué barrio, qué interesante. Y hay veces que los videojuegos también nacen en base a una historia de película. Sí, claro, sí, sí. En realidad, toma de base en los planos de la escuela. Sí, nuestra propia historia hecha en esto, que digamos que el videojuego no sea tomado como algo sin sentido, sino que tiene una producción. Son competencias del nuevo siglo y de lo que ellos, lo cual ya nacen manejando muchas de estas plataformas. Entonces, hay que incluir el conocimiento. Y esa idea de innovar, de poner el juego, ¿cómo surge? Porque es algo fantástico, una idea genial. La van a tener que patentar, me parece. Igual esto tiene registro. Tiene registro. Ah, ya tiene registro. A ver, hermano. No, nosotros con Gonza veníamos viendo. Estamos debatiendo cómo armar las ideas. Y como tenía, tengo un poco de conocimiento en ese sentido de la programación, se me ocurrió, de alguna manera, mezclar el arte, la parte artística, la parte de la historia, y que los chicos puedan volcar todo eso en un juego. Que están en contacto todo el tiempo con el juego, digamos. Pero a ver que ellos sean partícipes de crear. Después se me cruzó por la cabeza que ellos iban a crear. Y digo, lo tienen que mostrar. Porque... Se ven cosas muy lindas. Sí, se ven cosas muy lindas. Es como que de alguna manera, ellos tienen que sentirse parte de que eso va a quedar en registros, va a quedar registrado. Y si me ocurría de alguna manera, como ellos quizá tengan cinco años más, de quince, y te acuerdas del juego que hicimos, a ver, y lo busquen. Y está en la web, ¿no? Y yo creo que chicos también se van a sumar a la escuela y van a decir, el juego está fantástico, ya quiero ir a la escuela. Sí, han hecho muchísimas versiones. Han hecho versiones tomando, por ejemplo, el preguntado también, donde hay una seña y le van haciendo preguntas, la seña se agarra la cabeza, cuánto contestan más. Está muy bien. Pero todo eso no ha sido puesto por nosotros, sino ellos empezaron a decir, con este formato puede ser parecido. Fue impresionante donde disparan. Y en base a la información que por ahí tenían en las otras áreas, podían hacer todos estos juegos. Por eso es un trabajo en conjunto. En conjunto, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, esta iniciativa de nosotros la tuvimos porque nosotros en la jornada extendía siempre a final de año hacemos nuestro final de arte, como los chicos producen mucho. Y bueno, habíamos pensado de trabajar así en conjuntos desde las artes visuales y pulsadas en diseño gráfico, que son las competencias que vienen. Entonces, primero la creación fue así, a lo viejo, con el dibujito en el papel. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes un personaje que después podamos llevar a una plataforma de videojuegos? Lo dibujaron, lo hicieron, después no les costó casi nada llevarlo a la virtualidad. Creo que muchos ya involucran cosas más complejas como colocarle skin, que sería la parte de la vestimenta de los personajes. Se pueden cambiar la vestimenta. Tienen accesorios a medida que van avanzando. Jugos que tienen que ver con la geometría. Ahí en la pantalla, bueno, en la transmisión que estamos haciendo y que está quedando, estamos compartiendo el material para que, digamos, la gente vaya teniendo un poco de conocimiento y tenga la imagen, porque uno a veces dice, habla del juego, de la imagen, de la historia, y compartiendo dura aproximadamente un minuto. Es un minuto porque es un speech que nos pidieron justamente para competir. Porque este proyecto, digamos, en esto de mostrar, el profe creó una web, un blog, donde se suben todo lo que hacen los chicos en todos los grados y en todas las áreas del conocimiento. Entonces es algo que a nosotros, nos queda registro de todo lo que se hace en la escuela, pero que a su vez no está subido de una manera pública para que cualquiera pueda hacer mal uso de esa información. Sino al personal, digamos, la comunidad educativa. Y este proyecto que se presentó, este de innovación educativa, había, desde el ministerio, digamos, le pusieron un tutor a los profes para el seguimiento del proyecto y porque había etapas de presentación de evidencias. O sea, no es que algo que lo hicimos y que después no se lleva a cabo. Entonces, a medida que se iba llevando a cabo, se iba cargando esa información. Había plazos para cumplir. Nosotros fuimos cumpliendo con todos los plazos. El proyecto, obviamente, había sido aceptado. Y nos llega, ahora, cosa de un mes, un mail diciendo que habíamos sido elegidos de tres mil y pico proyectos de la provincia, cuatrocientos para participar en un proyecto internacional, en un concurso internacional de esto de la innovación educativa, bueno, medio inconsciente de nuevo, nos presentamos. Cuando vamos a la presentación, van los profes encargados del proyecto y resulta que era la única escuela primaria de la provincia que participaba en este proyecto. Es que yo no se imaginaron el proyecto que armaron. Yo creo que en una vez, hablando luego con los chicos y demás, el entusiasmo, es el cotidiano que uno, hay veces, vive día a día. Pero de imaginarse, porque la verdad, de combinar la historia, la institución, interactuar con los chicos que tengan participación en esto y crear un juego, te digo que es algo único, no sé si ha sido único este proyecto. Digamos que apuntamos a la activación de la memoria, sobre todas las cosas, para que no se pierdan y que ellos se sientan parte y protagonista de eso, diariamente. Por eso lo viven como con toda naturalidad. De hecho, cuando nosotros fuimos con Gonzá a Córdoba, éramos los únicos dos y todos los grupos traían como 10, 15 profes y nosotros estamos equivocados acá. Y después, es más, yo conocía muchos, digo, pero este es un secundario, los que conozco son de otro lado y no, éramos la única primaria y nos preguntaban, sí, y después cuando llegaron los encargados de ese concurso internacional son de Chile, sí, éramos la única primaria y bueno, nos pedían, bueno, ahí quedamos entre los 400, nos dieron un certificado y bueno, pensábamos que terminaba ahí. Sacamos 8 puntos. 8 de los que teníamos para... O sea, quedamos aceptados en la primera evaluación. Y quedamos, ahí pasamos a 200, o sea, quedamos en 200. estamos compitiendo con escuelas de Chile, Perú y Colombia. Sí. ¿Y saben más o menos el otro proyecto con el que están compitiendo? Sabemos el nombre, pero no podemos ver de qué se trata porque los speech se mandan por privado. Entonces, pero con el nombre muchas veces te dicen la mayoría son robóticas, estamos hablando que competimos con chicos de nivel secundario que por ahí tienen, dicen la mayoría técnicos, entonces por ahí llevan con su especialidad. Y la semana pasada nos llega... Y nos llega el otro mail de que estamos entre los 15 de Argentina. Ellos eligen, van seleccionando por cada país una cierta cantidad. Ahora, la magnitud de esto es increíble porque yo también me estoy enterando, tenía algo de información pero no toda. Y qué importante que es apostar por la educación, ¿no? Sí, claro. Totalmente. El argentino es un MacGyver, se la rebusca en tiempos complicados de saber en cómo está el tema de lo educativo y aún así los conocimientos, la capacidad. tiene mucho que ver la comunidad educativa y la predisposición de los profes. Nosotros el año pasado recibimos del ministerio 30 computadoras y bueno, se decía, bueno, irán a venir técnicos a ponerlas en marcha y demás. Los técnicos no llegaron y bueno, nos arremangamos como quien dice con el profe, compramos zapatillas porque no teníamos la instalación para ponerla en los carros de las computadoras viejas, no entraban estos nuevos dispositivos, no entraban los cargadores, entonces hicimos toda una red con zapatillas, compramos después también desde la cooperadora, apostaron al proyecto porque el profe necesitaba conectividad para poder crear los juegos y no teníamos buena conectividad en la escuela, entonces hizo una inversión importante con un negocio local que nos financió, digamos, esta inversión para que en este momento nosotros podemos tener 50 computadoras trabajando, digamos, sin problemas en la escuela, entonces eso también es importante, ¿no? que el apoyo de la familia, porque cuando se hace un evento toda la familia colabora y muchas veces uno, digamos, con lo poco que tiene hacemos mucho, otra de las cosas es que preguntaban solo con estas plataformas están trabajando y sí, bueno, porque son las plataformas gratis que hay, son las plataformas gratuitas que teníamos que es algo de que si seguíamos avanzando, la idea de, uno de los premios es ellos abonarnos lo que necesitemos al material, así que bueno, y si no, creo que llegamos muchísimo, porque entre los 15 ya era feliz, estamos entre los 15 finalistas de Argentina hay 15, de cada país hay 15, o sea, y nosotros estamos entre esos finalistas, o sea, porque acá de Córdoba fueron 400, pero imaginate que de otras provincias también fueron, o sea, y no, es que yo directamente me imagino, me planteo, viéndolo por conocimiento, me planteo esto, en una de esas de recibir unas computadoras hace poco tiempo, en una de esas ni imaginarse el provecho de sacarle el 100%, la verdad, la verdad que no, porque nosotros empezamos con una charla con la seño, después lo comentamos con los profes, y fue armando el proceso, sí, recién cuando vos te dijiste unas palabras importantes sobre la educación y la seña y los complementos, digo, creo que la intención de nosotros no solo es educar, sino que se involucren, cuando todas las partes se involucran, funcionan, y eso es algo que muy generosamente ella nos permite, también surgió con la idea de esa identidad como institución, nosotros como docentes, buscamos eso, de que los chicos tengan su identidad, todos los docentes. Y también esto de cumplir 25 años este año, también decíamos, una poca cosa, decíamos, ¿qué hacemos de la parte de ciencia, de jornada? Y bueno, y todo fue al principio del año. Esa fue la intención y bueno, los logros son mucho más de lo que nosotros nos aspirábamos. O sea, no teníamos ni idea de que exististe por empezar este concurso, o sea, no teníamos ni idea. Uno lo hizo, en principio, digamos, bueno, vimos ese formato, no era obligatorio presentar un proyecto de innovación educativa, pero nos pareció que teníamos herramientas que lo podíamos hacer. Ahí está también el esfuerzo y el desempeño que tienen, el amor al trabajo, de decir, son horas extras. Totalmente, eso es de destacar de los profes, o sea, porque es fácil decir, bueno, presentame el proyecto, pero después qué. Pero lo tenés que hacer fuera de tu horario porque también tenés tu hora que cumplir. No, no, en la hora de clase imposible proyectar nada ni planificar nada, o sea, esos son horas y horas de trabajo, de estar conectados entre los profes también, armando, buscándole evidencia porque todo esto... Un canto ayuda también a la hora de escribirlo porque hay un material escrito que es obviamente el que nosotros hacemos una síntesis contándote de lo que se trata puntual, pero cada uno de esto fue desarrollado. En principio nos pedían 10 páginas y después de ahí de esas 10 páginas me dicen, bueno, de esto 30, de esta 40, entonces buscar ayuda complementa porque mis conocimientos son limitados, siempre aprendo más, entonces, bueno, implicó eso, ir y mover y cambiar y tomar. Lo bueno es que desde el proyecto Madre, digamos, como que se desprende así este otro porque si bien el del ministerio sigue siendo esta relación de interdisciplinas, el trabajo entre la ciencia y el arte y la tecnología, con el que competimos afuera solamente es el arte y la tecnología, se desprende, es como que si fuese un hijito ahí, a ellos les interesa esa parte, la parte más innovadora, la parte de producción, digamos, a ver qué hacen, una mejora al mundo también, y una mejora, a ver cómo se puede mejorar y nosotros decimos, bueno, los aprendizajes no solo tienen que ser los tradicionales que a veces tenemos, sino que, a ver, de esto que ellos manejan, como son las plataformas de videojuegos, qué es lo que innovamos, la manera de diseñar, ellos conocen su historia perfectamente y hay que conocerla para poder jugar el videojuego. Qué bueno, qué bueno, felicitación. O sea que vamos a ser conocidos internacionalmente. Ya están, ya están, ya están, ya están conocidos porque una escuela, aparte estamos hablando de una escuela del interior, sí, donde en una de esas, si bien también el Ministerio de Educación, el gobierno, digamos, trata de colaborar con los elementos, pero bueno, no son los mismos tiempos, hay veces que uno necesita las herramientas, en algún momento vienen y además, este proyecto, hacer lo que es parte del análisis, los juegos, la compaginación, porque estamos hablando que, o sea, ustedes son expertos en la docencia, en lo que han estudiado, se han capacitado, pero se han, no se han puesto límite, han ido más allá de sus límites, de sus conocimientos y algo muy bueno para destacar y la dedicación, como también lo manifestaba Marisa, horas extra y tratar de decir, no, no vamos a hacer algo así nomás, le vamos a poner, le vamos a dar el 100% y bueno, tiene sus frutos y sus logros y algo para destacar y la verdad que, bueno, más allá del resultado final, ya estamos en la final, ya nosotros ya ganamos, aunque nos hayan elegido entre 400, digamos elegido de 3.000, ya habíamos ganado, ya era un montón. Ese día ya veníamos chochos, yo estaba con carpeta médica y fui ahí con Gonzalo y me dice Gonzalo, señor, por favor, ahora no te mueras, no te mueras. que la información, hay veces las redes sociales de tener la escuela, hay una política en parte educacional, no todas las escuelas tienen redes sociales, es todo un trámite y demás, pero es bueno venir, esplayar, ampliar esta información que es muy linda, no solamente para la institución, sino también para la localidad y para que es un punto, van a ser, son pioneros ya en el departamento, en el interior, en Córdoba, con este proyecto para que sigan un modelo, ya ahora hay un modelo para seguir. Sí, y de hecho, el gobierno me sugiere, el año que viene continúa, se amplía, se amplía, en principio estamos pensando, todavía no hemos tenido la charla bien formal, que la tenemos la semana que viene con el ministerio, pero se va a ampliar con las instituciones de nuestra localidad y con la misma historia de Río Primero, entonces ya ahí ya se va a presentar, se les va a presentar, se les va a tener la charla a las instituciones que hemos pensado con la señora Marisa y bueno, para que esto siga siendo como una red de esto, de nuestra identidad cultural, de esto, de prevalecer la memoria activa. Exactamente. y a través de una manera lúdica, de donde los chicos pueden acceder de una manera fácil y que sea maleable para ellos y claro, y sea significativo, que no sea solo en la hora de clases, sino que salgan y de la escuela que rompa esas estructuras. que lleguen a casa y digan, no, mira lo que hicimos en la clase. Claro. Ese es el objetivo de nosotros. Ahora nosotros cuando tengamos un mercado... Y puede mostrar. Y todo esto de compartir y de saber también nos ayuda a crecer como comunidad educativa. Exactamente. Y pensamos, siempre las noticias son sobre cosas feas que pasan. Sí. Sobre alguien que le pasó algo muy feo y dijimos, ¿por qué no compartir esta noticia que es buena? O sea... Un montón. Es un montón. Entonces, bueno. Sí, sí. La verdad que este último tiempo nos daba esta satisfacción porque creo que casi inconscientemente en algún punto desde uno... Bueno, yo soy muy autoexigente con los trabajos y de continuarlos y me encanta involucrarme. Eso es algo que también no en todos lados te pasa. Yo que soy profe en varias escuelas, no en todas las escuelas tener esto de trabajar abiertamente como nos deja... La señora Marisa nos permite que seamos un equipo y trabajar junto con las chicas y que estén dispuestos los demás docentes a colaborar es un montón. Porque eso también hay que destacarlo. Más allá de la predisposición que tenemos nosotros tenemos una flexibilidad de horarios que eso lo acomodamos y eso gracias a la señora Marisa que nos deja poder juntarnos, acomodarnos, acomodar las horas que tenemos para poder... Y tomar decisiones porque a veces sobre la marcha yo no puedo estar... Seño me falta y a lo mejor tiene mil cosas porque tenemos una sola seño diré, no tenemos bice y acabamos. Yo creo que con esto tiene que venir... En algún momento tendrá que llegar la bice. O ser un robot de algo virtuoso. Es mucho. Entonces debe ser tomar decisiones y ella confiar en las decisiones que uno toma que es un montón. Entonces, bueno, eso, que se trabaja en equipo que se ve reflejado. Sinceramente se pudo ver reflejado y en los estudiantes. Bueno, y agradecemos también a toda la comunidad educativa que nos brindó digamos los espacios, las ex docentes que se tomaron el tiempo de venir a la escuela. La fundación sea la que nos prestó el local donde comenzó a funcionar a la escuela hoy es una fundación. O sea, nos prestaron, nos abrieron el lugar. O sea, todas las personas que se involucran. Toda la gente a la cual se la llamó que necesitábamos que viniera a la escuela o teníamos que ir al lugar siempre estuvo predispuesta a ayudarnos que eso también es para destacar. Claro, y por ejemplo el escudo cuando se creó la mamá del chico que lo creó se comunicó con una de las señas y dice mi hijo cuando hicieron el escudo participó y entonces se contactó con nosotros el chico vino a contarles cómo había sido el proceso de la acción del escudo de la escuela cómo lo creó cuáles fueran las ideas que lo motivaron. Y al final era otra. También la familia del capitán Ardile que nos ha acompañado su hermana su primo de Italia que vinieron para nuestro cumple así que también toda esa información después va a estar boicada en el blog digamos y a poquito la vamos a ir armando el historial del colegio y teniendo todo lo que pasó desde su comienzo y dentro de poco ya voy a ir posteando los juegos aunque no estén terminados pero quiero que los chicos ya tengan vean su juego ese es el producto para que la misma comunidad y las familias puedan acceder a todo eso y bueno y después en noviembre vamos a hacer una puesta en cómodo una feria de arte mostrando todo esto lo que trabajamos que ya estás invitado Luis ya estás invitado esperamos no vamos a estar presentes porque la verdad es un halago y hay que es un halago para ustedes también digamos mostrar a toda la comunidad no solamente a Río Primero sino a donde llega Córdoba la Argentina porque es un proyecto muy lindo muy educativo actualizado porque yo me pongo también de parte del docente cómo tiene que captar la atención de los chicos hoy en día con el avance que es difícil bueno eso es algo a destacar de nuestra institución que todo el mundo se está capacitando permanentemente los docentes no hay que obligarlos a capacitarse se capacitan solos y otra de las ventajas que tenemos que la mayoría del personal es titular y vos decís bueno ya está titular no le hace falta puntaje no lo hacen porque aman lo que hacen y eso es muy bueno porque cada capacitación que hay y que a lo mejor soy la encargada de proponerla pero muchas veces no espero tener tanta repercusión me sorprende porque todo el mundo está dispuesto a aprender un poquito más a buscarle la vuelta a mirar y eso se nota se nota en la dedicación tiene compromiso y en el profesionalismo de cada uno de manera particular en nosotros mismos por ejemplo con Gonzalo hemos asistido todos los videollamados que muy bien el gobierno nos ha dado de manera pero particular que no podíamos creer que era solamente nosotros y ellos y dejar de donde estábamos a veces yo iba en la ruta y Gonzalo estaba en otro secundario y bueno y tomar tomar las devoluciones para que esto llegue en marcha para que siga fue también es tiempo pero también es decisión nuestra sabemos que esto suma de hecho por ejemplo estar en otro lado de mi trabajo me posibilita gente que sabe de proyectos y que me llevaban por ese hilo para que esto claro nos ayudan mucho crecer y como te digo hay una parte teórica que fue muy pesada desarrollarla porque hay una exigencia en cuanto al gobierno para que eso avance entonces bueno eso llevó pero bueno era todo para sumar porque realmente vos veías todas las partes ayudando colaborando y no dejaron nada afuera eso también es muy importante pero el año que viene vamos a ir sumando vamos a sumar otras áreas vamos a sumar más entonces vamos a venir en esta mesa Luis vas a tener que ampliar los lugares vamos a venir solas claro y sobre todo los chicos más allá del proyecto este los chicos han trabajado muy bien muy entusiasmados es más los días que tienen jornada con el profe que es el día que arman los videojuegos si llegan a por algo no tener clase es el lamento si ellos quieren seguir con su actividad así que bueno están muy entusiasmados que eso también la verdad que nunca viví que es obvio pasan dos meses y el mismo tema por ahí los chicos ya quieren cambiar y acá hace cuatro meses y lo potencian y hay nenas o nenes que al principio estaban como perdidos porque a veces es complicado esos temas y pasaron dos o tres meses y ya me empezaron a tirar ideas a mí no podemos hacer esto y yo se los recalque miren ahora están avanzando solos fíjense como han mejorado eso y aparte hay algunos chicos que les gustan los juegos o interactúan y otros en una de esas son de otra forma de interactuar y que se hayan sumado todo claro además te puede gustar jugar el juego pero de ahí armarlo vos es otra cosa es otra cosa y ahí me fijaba quiénes eran más los diseñadores y quiénes eran más los que pensaban las matemáticas por así decirlo ya armó la empresa la producción los fabricantes ya todo cuando nosotros yo los tengo en educación artística yo le iba diciendo Gonzá este va para producir ellos son como los que te cuentan la historia porque te cuentan todo este seño se va a poner esto y se va a cortar entonces vos ya ves que esos son los que arman la historia que es muy importante no es solo el que diseña se sienta y hace el dibujito tiene que haber una fundamentación ellos sin saberlo lo estaban haciendo entonces había se sentaban en grupo o de adulto entonces había uno que diseñaba y la otra que le iba dando todas las los looks que tenía que tener o cómo iba a ser la estética entonces bueno todas esas partes suman creo que como te digo lo más importante es que ellos nunca se dieron cuenta que competían en nada ni que nosotros estábamos esto visibilizando de esta manera ante el ministerio pero yo creo que nosotros tampoco nos damos cuenta que estábamos compitiendo yo no soy muy consciente y ahora los chicos que saben qué dijeron bien cómo fue su reacción mira nosotros tomamos porque para este por ejemplo el proyecto del ministerio no nos piden específicamente los nombres de los chicos en el de en internacional teníamos que poner referente cuatro o cinco nomás y bueno y ya los mandaron certificados para ellos de que avanzaron así que va a ser su regalo también ya los recibimos con Gonzalo desde ayer hemos recibido los certificados para ellos como alentándolos a seis porque están entre los quince elegidos de Argentina y bueno y otra de las barreras que teníamos a digamos a vencer es la edad de los chicos porque como son son chicos los nuestros los más grandes tienen once años doce máximo y tenían que tener más de once o sea y tenemos pocos alumnos de doce porque hay muchos que cumplen los doce para representarnos para ponernos como referentes porque claro se trabaja con chicos más grandes claro realmente o sea el potencial es increíble si realmente está pensada esta plataforma de trabajar a partir de un tercer año secundario de hecho cuando nosotros llegamos y nos hicieron trabajar en grupo cuando fuimos con Gonzalo la primera vez que fuimos a Córdoba nos sentamos con escuelas proa y técnica una era de Cruz del Eje y la otra me parece que venían del lado de Carlos Paz y me decían en todo momento cuando nosotros presentamos uno había presentado con un recurso al agua por el tema del fuego y los de Carlos Paz habían trabajado no me acuerdo bien de qué pero nosotros veníamos con esto y cuando empezamos a explicarle que hacíamos dice ah sexto año sexto grado sexto año como sexto grado si son primarias y ellos decían pero están seguros yo digo no sé voy a esperar a que alguien me pregunte la verdad que yo creo que no pero bueno escuela privada habrán dicho no fue cuando quedamos quedamos porque son colegios muy conocidos en Córdoba públicos pero muy bueno el Casa Fus teníamos el área de frente y yo mira cuando salieron yo tengo miedo no me tiraron esos nombres nosotros en el medio entonces fueron como muy de peso pero bueno ellos siguieron obviamente con sus proyectos sus cosas pero bueno nosotros ahí seguimos firmes hacia donde apostamos con lo que tenemos que eso también siempre los recursos han sido equitativos y con eso significa que no era solamente tener la computadora sino la disposición de que todos aprendan y puedan manejar todos todos llegaron saben cómo funciona eso es muy importante no solo tener la computadora también el aprendizaje y nosotros la disposición de explicarle dos o tres veces las que sean necesarias para que ellos lo puedan manejar y eso llevó a que todos incluirlos a todos que nadie quedara afuera y es por eso que se potenció este proyecto que bueno ha tenido el resultado que no se lo esperaban y no eso me preguntaban el otro día cuando teníamos que llenar señas en el ministerio nos mandan una ficha de google para llenar y preguntaban en qué había superado o había traspasado nuestras metas digo aunque me dijo 200 palabras no me alcanzaban porque se me fue todo se amplió todo todo se amplió todo esperábamos que esto fuera hasta acá y también ese cruce intergeneracional que se produjo con actividades como las de entrevista fue muy bueno porque lograr la atención de los estudiantes de nosotros de cuarto grado porque eran de cuarto quinto y sexto y que ellas pudieran venir a esta docente y revitalizar esa historia fue muy importante fue muy lindo porque aparte había chicos que venían y decían enseño no sabe que mi mamá o mi tío fueron a esta escuela y es como que fue toda la comunidad en general se involucra sí 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 qué lindo qué lindo excelentes felicitaciones muchas gracias que siga el proyecto que siga el entusiasmo más allá del resultado sabemos que es muchísimo y yo creo que ya ganaron como sí es increíble y digamos a seguir apostando más allá que en una de esas no se tenga no se cuente con todos los elementos o un sistema o como decían han trabajado con sistema gratuito porque en una de esas ya tener un sistema pago un programa un software ya tiene su costo y demás pero más complejo hay que estar también en el tema y han superado sus capacidades y también han han hecho que los niños los chicos de la escuela hayan superado también pasar esa esa barrera de los límites que pueden llegar a tener y lo han utilizado para bien no voy a hablar de otra noticia que hace poco ha tenido mucha repercusión en la parte de la tecnología pero voy a destacar que cuando se quiere utilizar para bien la tecnología tiene sus beneficios y su progreso que esto lleva como digo ya ahora son los pioneros han dejado digamos una huella una marca para que otros sigan un modelo a seguir y obviamente con el tiempo se irá modificando tendrá sus mejoras pero de ser pioneros en esto es muchísimo si yo creo que nosotros vimos el potencial no vimos las limitaciones eso fue algo que bueno tenemos el compu con este compu podemos hacer esto no miramos todo lo que no podíamos hacer bueno vamos a ver hasta donde podemos hacer necesitamos conectividad bueno buscamos conectividad de alguna manera o sea buscamos los recursos de alguna manera el gobierno cuando nos proponen nos dice busquen una problemática y creo que la problemática de nosotros era esa justamente a ver la conectividad que muchas veces la sufrimos cuando se nos corta el internet en el cole bueno esa problemática no era si bien los señores ya habían gestionado ya hemos conseguido todo lo que es herramientas tecnológicas pero la conectividad era una problemática pero también el buen uso de las tics tenemos un obligadamente a veces en las años decimos si tenemos que incluir tics durante nuestro año pero el buen uso depende también de estos logros entonces implica también otras cosas que nos van a llevar más tiempo pero que van a ser muy satisfactorios los resultados también y ampliamente lo superaron entonces bueno vino por ahí de hecho yo también aprendí con los chicos en la parte del juego porque había un error y yo iba y yo también tenía el error y nos ponemos pensando los doches y si hacemos así pero no se lo voy a decir que te den duda y hasta que salía o sea yo estaba aprendiendo de lo de ellos en algunos momentos es que eso es lo bueno de este proyecto que es retroactivo te alimentas todo el tiempo porque de lo que no pensabas que iba a pasar pasó aprendimos de hecho estamos escribiendo proyectos de gestión no es que yo venía y con un algo ya hecho bueno lo tienen que hacer así no era construyendo es constante es retroactivo la alimentación es constante ya sea en parte de nosotros de los estudiantes de la comunidad cuando pasan estas cosas como decían recién divino el que hizo el hijo del que hizo la escuda bueno es constante es como que tocas algo y se abre sin medirlo sin medirlo y ahí está en que nosotros queremos dejar ese registro en nuestra plataforma de nuestro blog evidenciando esto que va de a poquito que se va a ir mejorando que va a tener solamente esto lo que las señas también nos cuesta subir las cosas y tomarnos bueno por eso trabajo en equipo con toda la escuela en el blog va a estar solamente o sea más allá del proyecto este que es buenísimo todo lo que se hace dentro de la escuela en los otros lados que está bueno también que por ahí se conozca y se comparte que bueno y también lo vamos a estar compartiendo nosotros para que llegue y ¿cómo sigue ahora? bien qué buena pregunta en diciembre la final diciembre bueno el del gobierno del ministerio está aprobado ya conseguimos los 100 puntos aprobamos con el máximo que ellos nos daban la continuidad la tengo la semana que viene la reunión con ellos y es la propuesta esta de por eso me piden trabajar en red porque da para como plataforma como bien decíamos es la base cómo se trabaja bueno la red que le voy a presentar van a ser trabajar con otras instituciones que no son escolares no son educativas pero si son necesarias en nuestro pueblo y con la misma historia de nuestro pueblo entonces bueno eso sería solamente el tema tengo que presentar el año que viene ya empezamos a diseñar a diseñar a seguir el proyecto ampliándolo como una red de trabajo eso en cuanto al gobierno en cuanto al otro proyecto que está compitiendo internacionalmente en diciembre vamos a saber los resultados finales de todas maneras estos 15 por haber llegado vamos a recibir materiales no entendí que fueran herramientas así como computadoras pero si programas y acceso que ya están comprados como para que nosotros sigamos poder acceder a programas que son dados creciendo en estos claro eso como premio por haber sido los 15 seleccionados del país eso lo van a recibir los 15 de cada país y bueno y el ganador si viaja a Chile con todo el grupo pago y le dan obviamente lo que nosotros pusimos que habíamos solicitado que en su comienzo solicitamos una compu más como que maneje más los formatos de los demás y estos programas que son pagos y que cuestan mantenerlo porque además digamos yo también sabiendo algo de computación necesitamos una computadora ya mejor placa de video sonido memoria no ya la la típica computadora de escritorio que que usas un Word y un Excel exactamente y ahí pasa también ese proyecto que sería como un hijito del otro pasaría a ser parte de los creadores que es la digamos esta gente que se dedica ese es su su nombre se llaman los creadores y son de Chile formaríamos parte de esa familia digamos manejado por ellos ya pasa a tomar otra dimensión cosas que por ahí nosotros no pedimos no accedimos pero ellos que van a dar para que eso se desarrolle se amplifique en el caso de ganar pero si no quedamos con esta experiencia que cuando fuimos fue muy buena porque nos dieron material para trabajar hicimos o sea nos enriquecieron en cuanto a la capacidad de hacer un proyecto y resumirlo en un minuto entonces fue como era eso no sabíamos que si no hacíamos eso no pasábamos claro no tenía que ser más de un minuto y aplicar bien claro todo digamos sí sí problemática y todo todo problemática objetivo todas las partes de un proyecto en un minuto rápido ya y no había mucha opción nos firmaban ellos así que bueno fue como volver secundario ¿qué les dice que ganen el premio de viajar porque llegar hasta esta instancia todo es posible también el proyecto es muy ambicioso sí igual creo que sigue siendo nuestra mirada lo local lo que nos pidió digamos el gobierno que eso tiene mucho ha tenido mucha satisfacción de parte de nosotros y de la comunidad y de los mismos estudiantes porque que ellos estén aprendiendo sin digamos notar que han asimilado conocimiento es un montón entonces creo que ahí vamos a apuntar más a ese desarrollo y bueno bueno vamos a estar en contacto para también informar cómo cómo va cómo ya digamos va a ser la definición cómo siguen los pasos y también para compartir y seguir informando sobre los proyectos que van a ser para el año que viene también porque algo muy lindo y destacar de la escuela de acá de Río Primero y donde también bueno hay docentes que son de acá de la localidad y de localidades vecinas que de hecho implicadas de la localidad somos dos Leseño Mercedes y yo porque Leseño es de otra localidad los tres somos de otra localidad profe vine de Villa y del Rosario yo tengo mi familia en Río Primero pero vivo en Córdoba así que yo vengo de Comechingos que bueno que lindo más allá digamos esto da frutos a la escuela nutre a los a los alumnos y bueno también como digo es ya es un ejemplo a seguir para muchas otras instituciones ¿no? el proyecto así que les agradezco la visita de poder contar y bueno vamos a mantenernos en contacto también para seguir ampliando te esperamos a finales de noviembre Luis no te olvides a la muestra a la muestra mucho trabajo mucho trabajo de los chicos que lindo y ahí lo vamos a estar también entrevistando a los chicos para que cuenten un poco sobre todo el trabajo que vienen realizando te lo van a contar con mucha naturalidad porque para ellos la historia de la escuela es algo cotidiano y la han trabajado tanto y les gusta así que anda tranquilo que sí te van a sorprender sí bueno les agradezco la visita que sigan los éxitos son un ejemplo a seguir no pierdan ese aliento y bueno hay que darle repercusión es lindo que todo el mundo también se entere que llegue esta información porque algo muy lindo para destacar y que bueno han llegado sin pensar han cruzado los límites y que seguramente ni se imaginan que también este proyecto lo están tomando otras empresas a nivel internacional y demás otras instituciones porque esto tiene mucha repercusión digamos donde han por eso también hacen este tipo de digamos de competencia de de programas para ver también nutrir a las empresas y saber más o menos también el conocimiento de la gente de los chicos y ni que hablar que esto ha llegado muy lejos un proyecto primario porque otro tema es ser la secundaria bueno los chicos tienen más visiones más un poco más de experiencia en lo tecnológico estamos hablando de chicos que en una de esas el avance o en la tecnología que pueden tener el teléfono algunos tienen teléfono propio otros no prestado y hacen sus proyectos buscan la información en realidad yo creo que en todas las escuelas se hacen cosas muy buenas y por ahí uno no es consciente de todo lo que se hace en las escuelas nosotros empezamos este proyecto como un proyecto de jornada extendida en donde nos juntamos distintas áreas y bueno se fue llevando esto así o sea por ahí en las escuelas trabajamos hacemos cosas maravillosas y no somos conscientes y muchas veces tampoco se muestran y por allí yo creo que lo destacado fue que nos animamos a participar y a mostrar y resulta que lo que hacíamos era muy bueno pero no sabíamos que era tan bueno así que qué lindo y también la iniciativa por parte del gobierno a tener estos proyectos también hay un proyecto de la me parece de la secundaria o de las universidades también con respecto hay un premio interesante también en base algo parecido a esto está bueno y lo lindo es participar más allá no limitarse decir no, no puedo en una de esas no tenemos los elementos animarse animarse y bueno proyectarse hay veces con lo que uno puede llegar a contar en su momento que eso también te abre el panorama y en una de esas te dice mirá podemos apostar a incluir esto en la escuela como también se fueron mejorando varios aspectos para poder llegar a concretar y hacer realidad este proyecto digamos el primer el primer logro que podíamos ver ya a mitad de año era el trabajar en equipo entre disciplinas eso porque todo se enriquecía todo se nutría lo que las chicas podían ver desde ciencia los chicos lo reflejaban en arte y después lo llevamos a través de un videojuego y eso ya se movió de otra manera la institución creo que eso fue lo primero digamos como eso estaba bien sólido y se visibilizó de una manera que los demás lugares donde nos presentamos lo pudieron ver en los escritos no solamente tuvimos que presentar eso sino también imágenes donde testificaba lo que estaba escribiendo entonces bueno fue como Cristina que era la secretaria del ministro la que nos tocó de hecho tuvimos una devolución del ministro también en el proyecto un audio que nos mandaron a la seño y bueno de ahí empezó todo yo creo que desde ese audio empezó todo claro porque en el audio lo raro era que tomaba palabras textuales de nuestro proyecto y entonces dijimos wow entonces lo leyeron porque por allí uno presenta el proyecto y así a lo mejor nadie lo lee nadie pero bueno cuando tomaba palabras de nuestro proyecto nos dimos cuenta que si lo habían leído y bueno y después de ahí bueno ya creo que caímos en la cuenta de que era algo más serio cuando quedábamos menos de todas las escuelas de Córdoba porque todas tanto primarias y secundarias van juntas ahí y que éramos menos y por ejemplo yo alcanzaba a ver en la lista algunas de Montecristo lo más cercano a nosotros 4 mil si eran más y en Canceler y se dijo esto me parece que es la 25 de mayo de Montecristo pero estábamos cada vez más solos estaremos bien león bueno ahí seguimos y bueno y el contacto que ellos mantuvieron todo el tiempo vía main y con videollamada o sea fue como mucho es como que hacían un seguimiento para ver si era real lo que estábamos haciendo o sea si no era ficticio si no era algo que habíamos inventado para mostrar un concurso incluso el acompañamiento de ellos o sea constantemente si es por ahí o sea ellos vieron que si era factible entonces ya cuando ellos vieron que era factible y era de hecho ellos ya lo dirigen a decirme bueno el año que viene esta es la plataforma del innovador del año que viene y que como se amplía cuáles son tus a ver las metas que vamos a poner acá trabajar en red con qué con quién y bueno y eso fue hace como dos semanas que me venía comiendo la cabeza y digo con quién cómo porque entre que te exigen esto otro es escribir presentar y el gobierno y con quién y los días se pasan digo bueno era sentarse y presentarle un tema para el año que viene y lo bueno es que ellos no te dejan o sea el tiempo que necesitáramos cuando pudiéramos es ya a disposición y muy bien correcta muy bien muy bien bueno muy lindo interesante quedé sorprendido así que yo creo que más de uno ha quedado sorprendido también con el tema de la entrevista porque en una de esas algunos habrán tenido conocimiento y ahora se se explayó la información la noticia así que tenemos los peoneros felicitaciones muchas gracias y bueno vamos a estar en contacto para para seguir difundiendo toda esta estos proyectos lindos que viene realizando y que han tenido muy lindos frutos y bueno y esto para seguir contagiando a los chicos su futuro muchas gracias a vos por este espacio gracias por invitarlos muchas gracias por venir gracias ¡Suscríbete!